Right to side Hola ¿Cómo estás? Bien Todo de este video Va a ser en español Voy a hacer sonidos de besos Y voy a darte besos Y voy a decir unas palabras Para darte ¿Estás listo? Bien, voy a avisar Un besito Otro besito Muchos besitos Besos despacios Besos Besos rabios Cuatro besitos Cinco besitos Cinco besitos Cinco besitos Un besito Otro besito Un besito Un beso Otro beso Muchos besos Te encantan los besos Bien Besos despacios Más besos para ti Más besos Muchos besos para ti Besos despacios Besos Besos rápidos Estás relajado Lo espero Un besito Otro besito Muchos besitos Besos 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 Quiero hacer más videos en español Para los espanohablantes que miran mis videos Así voy a hacer videos en español más frecuentemente Espero que te gusten Porque ustedes son muy importantes a mí Quiero tener más videos que pueden entender Y videos que pueden regalarles Pero en español así es Espero que vayan a tener más detonantes en mis videos Así otras personas lo llaman chispas Así Qué palabra usan para triggers en español Y tingles en español Pero más besitos Más besitos Besos Despacios Besos Despacios Besos Un besito Un besito Otro besito Buenas sonrisas para ustedes, muchos besitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puedes dormir, puedes hablar, puedes calmarte, puedes estar feliz En tu cama o tu silla puedes relajarte, puedes relajarte Todo va a estar bien para ti, todo va a mejorar, todo va a mejorar El video está terminado, duérmete por favor, está bien, buenas noches, bye